Les traigo este reto de raíces, raíz cuadrada de 32 más raíz cuadrada de 18, todo eso elevado al cuadrado. Hay varios modos de resolver, en esta ocasión voy a utilizar este método. Raíz cuadrada de 32 es igual a raíz cuadrada de 16 por 2 más raíz cuadrada de 18 es raíz cuadrada de 9 por 2, todo esto elevado al cuadrado. Repartimos la raíz para 16 y para 2 me quedará. Raíz cuadrada de 16 por raíz cuadrada de 2 más, aquí también repartimos, me quedará raíz cuadrada de 9 por raíz cuadrada de 2, todo esto elevado al cuadrado. Raíz cuadrada de 16 es 4, raíz cuadrada de 2 no tiene. Raíz cuadrada de 9 es 3, raíz cuadrada de 2 no tiene, elevado todo al cuadrado. 4 raíz de 2 más 3 raíz de 2 me dará 7 veces raíz de 2 elevado al cuadrado. Esta potencia 2 afecta 7 y a raíz de 2, o sea me quedará 7 al cuadrado por raíz cuadrada de 2, todo al cuadrado. 7 al cuadrado es 49, aquí la potencia 2 y la raíz se va, me quedará 49 por 2, me dará 98 y esto sería la respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!